Y uno de los temas que más nos preocupan a todos los argentinos es el tema de la seguridad. La verdad que nos da mucho miedo salir a la calle, salir de noche, ni que hablar en barrios del conurbano, en lugares donde por ahí hay poca iluminación pública, donde no hay asfalto, donde caminar por la noche o por la madrugada es una acción de riesgo. Todos vimos los casos tremendos que ocurrieron en los últimos días y que marcaron tan fuertemente la opinión pública, pero esto es cotidiano, es de todos los días. Por eso vamos a hablar con una experta en temas de seguridad, está con nosotros Paola Dicchiaro, que es cofundadora de la Fundación Argentina Global y que tiene mucha experiencia en el tema de seguridad, seguridad nacional, estrategia de seguridad nacional y estrategia y asuntos militares. ¿Qué tal, Paola? Un gusto tenerte aquí en nuestro programa. Mi nombre es Laura Sverdlich. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Laura. ¿Qué tal? Un gusto. Qué bueno que podamos conversar. Gracias por atendernos, Paola. Bueno, veo que tenés una enorme experiencia en temas de estrategia y de seguridad nacional y que desde la Fundación Argentina Global, de la que fuiste cofundadora y donde activás, hay una estrategia para los primeros 100 días de gobierno en este tema. ¿Es así? Mira, nosotros trabajamos mucho desde la Fundación Argentina Global en esta idea de pensar la cultura estratégica y los temas que tienen que ver con la seguridad nacional desde esa perspectiva. Y obviamente que desde la Fundación tratamos de contribuir al debate de ideas y la incidencia en las políticas públicas. Y si vos me dijeras en el marco de esta pregunta que me decías los desafíos para el próximo gobierno en materia de seguridad nacional, obviamente que son enormes y un poco esto que vos planteabas en el comienzo de los fenómenos de inseguridad que se visibilizan cotidianamente, de alguna manera la perspectiva que nosotros planteamos es la de tener una mirada integral. Muchas veces esto que vos contabas del temor, digo, la seguridad hoy es una de las principales prioridades de las demandas de la gente a la política. Creo que va antes que resolver el tema de la inflación. De hecho, si no va antes, va a la par. Pero la verdad es que es lo que nos preocupa largamente a todos. Total. Y nosotros decimos que no hay una posibilidad de una Argentina que se desarrolle sin una visión integral de la seguridad nacional, ¿no? Porque los países que se desarrollan, se desarrollan con condiciones de seguridad. Digo, y esto funciona así en el mundo. Segundo, si vos me dijeras en el marco de lo que preguntabas que cuáles serían las principales acciones, para mí es la decisión política de cumplir un mandato que está en la Constitución, en nuestro contrato, ¿no? Nosotros decimos que a partir de la Constitución está esta idea de vivir en libertad, con prosperidad y con una nación protegida frente a su soberanía, a su autodeterminación. Entonces digo, no hay dudas de la prioridad que tiene esto. Y un poco lo que trabajamos desde la Fundación Argentina Global, donde tenemos un observatorio, que miramos un poco las tendencias y hacemos propuestas en materia de líneas de acción, es esta idea de la integralidad de pensar la seguridad. Entonces es la seguridad ciudadana, pero también la defensa, la inteligencia, la política exterior, cómo articular estas áreas para dar una respuesta eficiente a estos problemas, ¿no? Si lo miramos como compartimentos estancos, probablemente tengamos los resultados que tenemos ahora. De hecho, son todas cuestiones que están interrelacionadas y que se potencian unas a otras para bien o para mal. Totalmente, mira, yo te doy un ejemplo, bueno, vos antes hablabas de la inseguridad, pero digo acá, ¿no? Estos hechos que habían acontecido ahora hace poco, pero uno mira a Rosario, ¿no? Entonces vos decís, bueno, de repente sale a la luz la situación que se vive en Rosario. Y Rosario es la consecuencia de otros problemas, ¿no? De las fronteras permeables, del problema de la hidrovía. Entonces vos decís, bueno, si no tenés esa mirada integral... Que no lo resolves. Exacto, exacto. Entonces creo que de alguna manera la propuesta tiene que venir por ahí. Cuando vos hacías referencia a mi trabajo en la gestión, nosotros en el 2019, en la Jefatura de Gabinete se promulgó la primera Estrategia de Seguridad Nacional, liderada de alguna manera por el Secretario de Asuntos Estratégicos, que es el presidente de nuestra fundación, Julio Pompeo. Y eso fue el resultado de un diagnóstico de que esto pasaba, ¿no? De que había esfuerzos desarticulados en materia de seguridad nacional. Y básicamente cuando... Si nosotros miramos las conclusiones de ese documento, tienen que ver muchas con esta idea del trabajo interagencial, de una dirección centralizada de los esfuerzos de seguridad nacional, ¿no? Un dato que siempre me parece que es significativo para esto, cuando vos miras, por ejemplo, la cantidad de uniformados que tiene Argentina hoy, entre las policías provinciales, entre la federal, las fuerzas armadas, están por encima de la medida de lo que establece Naciones Unidas. Entonces no es una cuestión solo de cantidad, es una cuestión de cómo generas el efecto de usar los recursos a partir de un plan, ¿no? De una dirección que apunte a resolver realmente esta necesidad que tenemos. Y ustedes están trabajando con los equipos de Patricia Bullrich también en estos temas, porque, bueno, indudablemente ahora ella además es una experta en temas de seguridad, que fue ministra y todos vimos su accionar. ¿Va a marcar alguna directiva, algunas líneas claras? Y, bueno, no sé quién será el ministro de Seguridad, ¿no? Pero seguramente ella no esté muy, muy sobre este tema. Totalmente. Creo que los números de su gestión a cargo del Ministerio de Seguridad fueron contundentes. Había claramente una definición política del presidente Macri de poner como prioridad la cuestión de la seguridad. Y creo que Patricia Bullrich desempeñó durante los cuatro años el liderazgo del Ministerio de Seguridad con mucha convicción y también con una cosa que creo que es central, que es con un cuidado y una protección de lo que son las fuerzas, ¿no? Creo que eso también es una cosa muy importante en estos debates que se mezclan todo, ¿no? Y creo que el prestigio que ella tiene en esta materia también tiene que ver con que cumplió su rol defendiendo también a las instituciones, ¿no? Que son las que tienen que velar por todo esto. Paola, ¿y cuáles serían las principales medidas? Por un lado, articular el accionar de todos los que tengan que ver con este tema neurálgico central de la seguridad. Por otro... Sí, creo que primero hay que partir de tener un conocimiento de la información, ¿no? Creo que hoy el tema de un perfil de riesgo para Argentina es central. Creo que tiene que haber un fortalecimiento de las instituciones que coordinan la seguridad nacional. Para mí esa es otra parte central. Digo, lo institucional, ¿no? Y esta idea de la visión articulada y centralizada desde algún lugar que sea el que pueda dirigir todos estos esfuerzos sobre la base de información fehaciente de lo que está pasando. Y por otro lado, también una necesidad de adecuar el marco normativo para que este trabajo coordinado sea posible y que sea eficiente, ¿no? Creo que eso es fundamental. Como vos decías, creo que el rumbo, en el caso de Patricia Bullets, que tiene una experiencia en esto y de todo el equipo que también acompañó durante la gestión anterior, creo que es clave para poder tener éxitos en esta área tan sensible de política pública. Y esto implica, por lo que vos estás explicando, tanto la inseguridad cotidiana como la cuestión de fronteras, relaciones internacionales, hasta mientras hablabas pensaba en los pesqueros sobre el mar, sobre el límite del mar argentino, sobre la milla 201. Todo eso es seguridad nacional. Totalmente. Exactamente. Es, digamos, la protección de nuestros objetivos vitales para el desarrollo también, como son determinadas áreas de interés estratégica, como pueden ser los múltiples recursos que Argentina tiene. Vos nombrabas la pesca, pero creo que Argentina tiene un conjunto hoy de potencialidades que van a contribuir al desarrollo y que si no garantizamos las condiciones para proteger, como puede ser vaca muerta, como puede ser el litio, como puede ser la explotación petrolera, digo, próxima que se está desarrollando en Mar del Plata. Digo, hay un montón de elementos que hacen a esto y que tenemos que tener una política muy clara en esto. Muchísimas gracias, Paola Dicchiaro, por haber estado con nosotros. Se me quedaron un montón de temas pendientes, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Te propongo que retomemos la charla en un par de semanas, y que hablemos de seguridad nacional y educación, que es el tema que creo relevante, que me ha quedado fuera de tiempo. Muchas gracias. Gracias a vos. Por nada, hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima.